Desde hace una semana se ha sido diagnosticado con una coroidopatía central cerosa. Esto se traduce en que el ojo derecho tenga una mancha del tamaño de una aceituna que me hace ver las cosas de color a veces negro, morado o verde oliva. Con deformaciones de las líneas y muchas veces también de las figuras. No puedo conducir y las luces son del doble de brillantes de lo que ya son. Pero dirás, ¿quién? ¿Pero si ves morado es como si lo estuvieras? Pues sí, es como si lo estuviera. Pero sin estarlo, a la misma vez. Es un poco raro. La buena noticia es que no estoy seguro. Pero la mala noticia es que la recuperación es larga y puede durar hasta 4 meses. Y si no llegara a curarse, tendría otras opciones, entre ellas la cirugía. He ganado grasas en la zona abdominal, por supuesto. Me he puesto gordo y tocino. Así que si me ves un poco chanchito, no hace falta que me lo digas. Porque ya lo sé, ¿vale? Ahora te voy a explicar qué es lo que ha pasado durante estos días para que veas qué ha pasado. Antes de irnos de vacaciones decidí actualizar mi equipo y pasar de grabar con un iPhone XS, que era brutal, pero se notaba bastante la calidad cuando sacabas esto en YouTube. Y pasé y me compré una mirrorless Canon M50. Esta segunda mano y me costó unos 450 euros en Wallapop. Con esto lo que pretendo es mejorar la calidad de los vídeos y aprender más de este mundo y guardar todos los momentos y memorias de nuestra vida. Otro día puse la tele y escuché al Dr. Simón. Resulta ser que en una de sus presentaciones, donde era el update de cómo va la situación del COVID en España, comentó que los influencers podrían recomendar en sus canales el que se pusieran las mascarillas muchos más chavales. Me noté en serie y quise hacer un vídeo de los usos que les damos de mala manera a las mascarillas y puse varios ejemplos dramáticos, irreales, pero deseché la idea porque no creo que sea un influencer y tampoco quiero serlo. Al estar en casa y no poder moverme mucho, volví a retomar los ejercicios que realizaba en confinamiento. Y también le metí caña en la máquina de correr que tanto había utilizado en el confinamiento. Y mira que pensé que no volvería a tocarla por un buen tiempo, es cuando más la he tocado de nuevo. Con la cámara y el ojo bueno, aproveché a sacar unas fotos de los gatos en mis momentos de aburrimiento y mejorar mi técnica de enfoque manual para los vídeos. También en el transcurso de estos días se acercó nuestro cuarto aniversario de bodas. Y por supuesto que aunque con el ojo así, lo celebramos a la manera de los peppers. Hicimos una comida muy rica y Chris le hizo una tarda de chocolate con topping de caramelo de dátiles que está buenísima. Yo preparé una sopa de cebolla a la francesa, mejillones al vapor y langostinos al horno que estaban divino. También antes de que pasara todo esto del ojo, habíamos pedido cita con nuestro tatuador preferido que se llama Oscar. Si estudias el Born Tattoo y si te quieres hacer algo con él, el link está abajo en la descripción. Como queríamos algo especial, el tema del tatu fue una cafetera italiana. Y te preguntarás, ¿por qué una cafetera italiana? Y es que nuestra vida, cuando vivimos el confinamiento, estuvimos dependiendo de este gran líquido. Era levantarnos y preparar una cafetera y acabarla y prepararla a la siguiente. Y así todo el día, llegando a hacer unas tres cafeteras al día e incluso prepararla el día siguiente para que cuando el que se levantara primero tuviera café ya listo para que pudiera afrontar el confinamiento con café en las ventas. Como siempre, Oscar nos hizo este pedazo de tatuaje que te voy a dejar aquí en las imágenes para que lo flipes. Esperando a pinchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y más imágenes sacadas por mí mismo son muchas imágenes recopiladas por ahí por la web y todo lo demás todo gratis claro y todo con copyright y que las puedo poner próximamente trataré de poner un vídeo más hecho por mí y tal pero que ya no tenga que ver con esto update el ojo estoy mejorando y el último examen que me hicieron se está absorbiendo otra vez sobre el tema de la retina o sea que con lo cual voy yendo mejor sigo viendo un poco las cosas pequeñas de este lado bueno la verdad es que bastante pequeño de este lado todas las cosas y también veo una niebla así justamente en la parte frontal de las cosas cuando las enfoco o sea que ahí vamos espero que os haya gustado mucho este vídeo la próxima será mejor seguro y bueno nada eso ese es el update que tengo así que sin más que decir recordad la montaña está afuera y no el sofá os quiero mucho hasta luego no